Dice que me busca, dice que me ama, pero sé que es mentira Dice que me extraña, que me quiere en su cama, pero solo una fantasía Dice que me busca, dice que me ama, pero sé que es mentira Dice que me extraña, que me quiere en su cama, pero solo una fantasía Dale, espérate, empiezo yo, dentro del hotel, terminamos los dos Mami, vos sabes, como soy yo, no voy a negarte, ni por lo que quiera Dios Y tú te pegas tan lento, mientras me robas un beso Y dentro del cuarto, firmamos un pacto, que podemos hacerlo sin contarlo Se muerde la boca, me dice, te amo, y dentro del cuarto, firmamos un pacto, que podemos hacerlo sin contarlo Se muerde la boca, me dice, te amo, puede encender la pita muy bien Carita de ángel, hija de lucifer, ella se vuelve loca, si la voy a ver Porque nadie como yo la logra encender, me escribe algo hasta mientras se toca Dice que nadie como yo la toca Dice que me busca, dice que me ama, pero sé que es mentira Dice que me extraña, que me quiere en su cama, pero solo una fantasía Dice que me busca, dice que me ama, pero sé que es mentira Dice que me busca, dice que me ama, pero sé que es mentira Dice que me extraña, que me quiere en su cama, pero solo una fantasía Lo bailamos tan pegado, que nos guardamos secretos Lo hacemos callado, los nuestros eternos, los dos estamos capados Tu mami lo sabe, que tú es mejor arrebatado Hey, 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 hey Dice ma, hey, 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 hey